La historia que hoy vamos a compartir se titula Bochado por Antonio Dalmaceto Esta mañana me despierto y me digo basta de protestas inútiles hay un tremendo vacío en la conducción política un agujero negro es necesario que los ciudadanos nos decidamos a poner el pecho y hacernos cargo quiero convertirme en dirigente quiero postularme asumir la responsabilidad de participar en el destino del país así que me voy a ver a mi viejo amigo conocido licenciado Almayer que inauguró una universidad del buen liderazgo político claro, me recibe con los brazos abiertos vino al lugar indicado dice mientras saca una libreta y una lapicera antes que nada a los aspirantes los sometemos a un test para evaluar si tienen condiciones naturales recordamos siempre la máxima de Edmundo Rivero por más que vaya al conservatorio nacional el gorrión siempre cantará como la mona puedo empezar cuando quiera estoy listo voy a leerle algunas frases y textos relacionados con el tema usted me dice lo que piensa y lo que siente con naturalidad no se me ponga nervioso primero algo del general San Martín para defender la causa de la independencia no se necesita otra cosa que orgullo nacional muy pero muy bien la palabra de Don José siempre es justa acá lo que se necesita es exactamente eso orgullo nacional y coraje cílico va la siguiente la democracia no es solamente igualdad política es a la vez posibilidad de medios para alcanzar un mínimo de bienestar no es esto pueril sentimentalismo es imperiosa exigencia de justicia colectiva perfecto coincido totalmente quienes eligen seguridad sin libertad pierden seguridad y libertad sémeca impecable la contundencia y la claridad de los clásicos sigo, sigo ha habido tres grandes inventos desde el comienzo de los tiempos el fuego, la rueda y el sistema bancario estoy de acuerdo con el fuego y la rueda pero de ninguna manera con lo último otra de San Martín el amor a la patria me hace echar sobre mí toda responsabilidad si contribuyo a salvarla aunque después me ahorquen coincido absolutamente uno tiene que hacerse responsable hasta el final a ver, reemos la última toda persona toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios tiene ese mismo derecho a los seguros en caso de desempleo enfermedad invalidez diudes vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad conozco ese texto tengo una copia colgada sobre la cabecera de mi cama adhiero totalmente si llego a ser dirigente voy a luchar para que se cumpla acá termina el test dice Almayer y hace una nueva marca en su libreta yo pregunto cómo me fue lamento decirle que ha sido bochado tiene un cero pero ¿y en qué me equivoqué? en todo ni una sola respuesta correcta usted está profundamente infectado ¿infectado? ¿de qué? de tonterías infantiles que arrastra desde la escuela primaria en el estado ¿saben quién se encuentra? no tiene ninguna chance entonces ¿soy nada más que un mísero gorrión que nunca aprenderá a cantar como dice Edmundo Rivero? bueno no desespere lo que necesita es un lavado de cerebro un buen lavado higienizar todo hasta el último rincón arrancar la maleza quitar las telarañas perdón ¿pero duele el lavado? no ni se dará cuenta una vez que esté limpio podremos empezar con la construcción del futuro dirigente y le vamos a inyectar un ideario de la universidad del buen liderazgo político es rápido en un par de días lo tendremos listo para entrar en acción ahora vaya a su casa duerma tranquilo regrese mañana y por favor lo primero que debe hacer en cuanto llegue es arrancar eso que dice que tiene colgado sobre la cabecera de su pana ¿sí? un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.